Bueno, aquí está Angélica preparándose para hacer el tamal. Primero el aluminio, después la hojita, ¿no? Sí. ¿Qué lo va a ver, papi? Estoy viendo el partido y grabando. ¿Quién le enseñó, mami? Mi mamá. ¿Ah? Mi mamá. Bueno. ¿Qué le va a decir? Bueno, aquí lo primero es la... ...lipito. ¿Qué? ¡Oh! Favor. Después de esto, seguí la masa. ¡Sale mucho! La hojita. Después, lo bueno, la carne. ¿Qué hago? Se corta. La carne esta. ¿Ese es qué? ¿Lomito? Lomo de cerdo. Lomo de cerdo. ¿Y qué? Lomo de cerdo. ¿Ah? Lico de cerdo. Ahí está mi mamá esperando el tamal y apenas está naciendo, ¿no? Es el reino de la guía. ¿Ese es qué? La carne aquí. Mmm. Es el café. Echale carne eso. Uy, ¿se acordó qué cantidad de carne, Angélica? Este es mío. Ah, ¿de quién es ese, Lipito? Mío. ¿Y después de la carne? La papita. La papita por los lados. ¿Ese es solamente para mí? Wow, qué tamal. Muy rico para mí. Un poquito de zanahoria. Que nos van a caer muy dulce. Verejita. Un poquitito de pimienta. ¿Y ya con un poquito de masa ahí? No, yo he traído los poquitos de encien. ¡Qué golazo! ¡Gol de Uruguay! ¡Ah! ¡Ay, papá! ¡Ay, todo el duque! ¡Qué golazo! Ya ganamos. Oh, my God. Ya ganamos, sí. Bueno, después de eso, ¿qué viene, Angélica? Uy, precioso de masa. Oh, my God. A ver, ¿qué pasa el golazo? ¿Ah? Pero va a ver el golazo. Gole, 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 gole. Espere, espere, mami. ¡Uy, qué golazo! Vamos con los americanos para el mundial. Bueno, mami. ¡Gol de Uruguay! ¡Sigamos! ¡Ahí me queda! ¡Wow! Ahí le echó masita y otro poquito de guiso. Sí. Bueno, y ahora la envuelta. ¡Ah, que el viento le ayudó, ¿verdad? El viento le ayudó. ¿Vas a ver el fútbol? ¿Vas a ir profesional? ¿Vas a ir profesional? Sí. ¿Y ya están en una escuela de fútbol, ¿ah? ¿Cómo se llama tu escuela? Su equipo, ¿cómo se llama? Los Rangers. ¿Ah? Los Rangers. Los Rangers. Pero ahora viene la envuelta. La juega que apenas queda un minuto 47. Es rapidito para envolverlo. No, esto tiene uno que filmar. Puede filmar todo lo que no quiera. Sí, pues, ¿por qué dice un minuto 40? Todo lo que se ha filmado. Bueno, esto es el paso porque el tipo más difícil para mí es envolver. Papi, yo creo que ya ganaron, pero yo estoy jugando para él. Sí, todavía siguen jugando, papi. Tienen que terminar el partido. Está marcado muy grande. Ese vamos a ponerle una marca. Aún decí los nombres también. Ese es para Amito, ¿ah, Amito? Sí. Ese está grande. El niño no quiero este. Oiga. No, mire. A mí creo que yo me voy a poder a escoger. Mira, tengo el gozo. Cuando se cae ese, el mecho es el mío. Te digo que quiero atrás. Ok, ya quedó un vuelto en la hoja. El mío ya. Ahora, para que no se salga, se le hace el... Vamos a necesitar otra hoja. Sí, ya estaba tan grande. Sí, ahora pensé. ¿Otra hoja, mami? Sí, porque quedó como con un ladito que se... antes de que se salga. No, acá. Sí. Ah, no, pero la he hecho contrario, para que no se salga, mami, ¿no? Como así. No sé la que se salga. Solamente así. Echámonos, Mito. Mito, cuidado, dañándolas, mamás, ahí. Sí, con la... Ahí. Finalmente. ¿Qué?